Si es el foco, si es el frío, como se toca No hay una sola canción, no hay una sola canción No hay dos pasivos de puerto, miro que todo se sabe que no se importa No hay nada de corona, no quiero sacar de la ropa No hay dos pasivos, aquí no hay niña nunca lo dejo La gente es el frío, no se llena demasiado ¿Qué crees? No hay un frío, no se llena demasiado Que es el fuego, sí no hay indidmito No hay dos pasivos de puerto, no hay una sola canción No hay fundo, no hay un solo canción No hay una sola canción, no hay una sola canción Tú qué concluye cecilos en cuanto a mí, lo estoy doló Por ti, creía que lo amamos ¡Por такие Straight A Ala ! Por ese chino de Abra Por tu me vamos ¡Por такойline titular! ¡Ya me que era quino pero jincico mi noteous! Quizás existen mil brasieros, mil rindíoccan Quiero que con futuro si te toca por� ¡Suscríbete al canal!